Ok, tengo en agua de garrafón 200 gramos de cacahuate que lo voy a poner en mi olla de presión. Voy a cerrar y vamos a poner a cocer por 10 minutos. Este es el cacahuate que yo puse, es normal, no está tostado, es crudo. Y viene con la cascarita. No está tostado, no está horneado, no ha sido procesado. Así tal cual, lo abren y lo venden. Este yo lo compré en el mercado y gasté 20 pesos. Ok, para esta receta vamos a necesitar azúcar, es azúcar de caña. Voy a necesitar soya, una cucharadita de aceite de cocina, yo estoy usando este. Vamos a utilizar semillas de ajonjolí, semillas de sésamo como las conozcas, una pizquita de pimienta y una poquita de sal y un diente de ajo finamente picado. Vamos a necesitar una taza de agua también. Bien, entonces, vamos a picar nuestro ajo. Aplasto un poquito. Vamos a cortar en laminitas. Después de aquí, de nuevo, vamos a sacar unos bastoncitos finitos. Y luego, vamos a sacar unos minicubos, lo más chiquito que podamos hacerlo. Si tú tienes esa cosa que es un exprimidor de ajo, te va a servir bastante para la cocina coreana. Buenísima. Si tienes un procesador de alimentos, puedes pelar tus ajos. Los metes al procesador, también es buenísimo. Y si no, como ya vamos a cortar. Voy a poner mi ajito en un tazón que es donde voy a estar trabajando. Voy a poner una y media cucharada de azúcar. Una y media cucharada de soya. Y un poquito más, porque ya se fue más. Una y media. Una pizquita, o sea, casi nada de pimienta. Y un poquititito de sal, lo que agarras con la pizquita de tus dados. Entonces, ya no hay necesidad de poner mucho, porque ya pusimos. Voy a mezclar ahora todo. Ya no hay necesidad de poner mucho sal, porque ya pusimos la soya. Y la soya siempre de salada. Yo creo que la mía la voy a poner todavía. Voy a usar media taza de agua nada más. Voy a poner todavía media cucharada de azúcar más. Entonces, en total van a ser dos cucharadas de azúcar. Dos cucharadas de azúcar, una y media de soya. Y pimienta. Ok. Para mí está bien. Entonces, lo voy a reservar aquí un ratito. En lo que se termina de coser mi cacahuate, para que podamos seguir. Ya tengo mis cacahuates aquí. Ya terminó el tiempo de cocción. Ya abrí mi olla de presión. Y están aquí. Están firmes. No están demasiado blandos. Están bien. Te puedes comer uno. Lo sientes crujiente en la boca. Y ese es el punto que necesito. Lo que voy a hacer es que los voy a tirar esta agua. Y los voy a poner en otro sartén, porque los vamos a seguir cociendo un poquito. Ok. Acá están ya mis cacahuates sin agua. Les quité lo más que se pudo de agua. Se fueron varias cascaritas. No te preocupes. Pues es prácticamente basurita. Si te gusta, te lo puedes comer. Si no, no. Aquí voy a poner una cucharada de aceite. El aceite que te comenté. Aceite comestible. Y te acuerdas lo que hicimos con el azúcar, la soya y nuestro ajo. Ok. Lo vamos a poner ahora sobre nuestro cacahuato. Eso está bien. Lo voy a mezclar. Y lo voy a dejar aquí. Siete a diez minutos más. Ok. Lo voy a tapar. Lo voy a dejar a que hierva en un lapso entre siete y diez minutos. Chicos, vine a ver mis cacahuates. Lo voy a agregar, así como ves, son tres cuartos de cucharadita. Lo vamos a mezclar, ok. Lo voy a tapar de nuevo. Y aquí los voy a dejar durante tres minutos más. Ok. Han pasado mis tres minutos. Y estos niños están listos para comer. Pruébate uno. Me encantan. Están muy ricos. Ok. Vamos a emplatarlo. Ok. Ya tenemos emplatado. Voy a coger un poquito de aceite de ajonjolí. Perdón. De semillas de ajonjolí. Los voy a poner sobre mi plato. Ya estamos. Estamos completamente listos para poder comer. ¿Te gustó? Ay, están calientes. Es un pancho muy rico. Ya sirve para acompañar lo que tú gustas. A los niños les gusta, a los mayores les gusta. De verdad que es muy rico, es muy fácil. Y yo espero que te haya gustado. Te pido que te suscribas, que me regales un like, que compartas. Si tienes alguna duda, de verdad, escríbeme. Con toda confianza voy a hacer lo posible por responderla. Ojalá que me sigas, que te haya gustado muchísimo este video. Y nos vemos aquí para la próxima. Cuídate. Bye.